¿Qué tal a todos? Muy buen día, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy Hoy con las Crypto News de Cryptonomy Quiero, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, registrarse en el canal darle a activar a la campanita de notificaciones y estar pendiente de las nuevas actualizaciones En el video de hoy quiero hablarles acerca de uno de los grandes actores de la economía mundial por no decir que es la empresa más grande del planeta que se llama Capital, perdón, BlackRock Capital Esta compañía se mantiene bajo perfil, usan siempre ese bajo perfil y son prácticamente los administradores de las bolsas de valores más grandes de todo el planeta incluyendo a Nasdaq y vemos como se empiezan a correlacionar eventos y se empieza a deslumbrar la información que muy pocos analizan y revisan que es lo que siempre les he invitado a revisar como piensan y actúan las ballenas de Bitcoin porque BlackRock siendo uno de los que coordina y prácticamente maneja por completo la bolsa de Nasdaq se han metido a administrar portafolios criptos de mega compañías o sea, Nasdaq ya va a entrar a operar como si fuera un Coinbase cualquiera de los exchanges más grandes de Estados Unidos imagínense las dimensiones de esto y ellos, obvio, lo que quieren hacer es entrar cuando el precio caiga lo más que puedan entonces lo que están haciendo es hacer que el precio de Bitcoin y el resto del ecosistema o de todo el mundo cripto caiga para ellos comprar muy barato aprovechando el pánico de los mal informados de los novatos de las personas que no entienden en dónde están y cómo Bitcoin es el real y único almacén de valor por el momento y lo entienden estas mega compañías y lo están usando a su favor por eso quise hacer este CryptoNome News basándome en información que encontré para compartir con ustedes entonces, miren les dejo en el canal tengo una lista de reproducción de cómo piensan y actúan las ballenas de Bitcoin yo los invito a que miren este video está bien completo ahí explico todo pero, si vamos a fondo aquí vemos la noticia que Nasdaq va a gestionar portafolios de inversión de mega compañías y ya se introducen dentro del mundo cripto para hacer servicios de custodia que interesante que empieza a caer el precio de Bitcoin y sale una noticia como esta y vemos cómo Nasdaq está prácticamente administrada gestionada, controlada por BlackRock entonces, aquí es donde ustedes deben empezar a hilar fino y mirar las mega noticias y aquí nos van botando perlas como siempre lo hacen que Warren Buffett se mantiene diciendo que odia las criptomonedas para generar pánico colectivo esto lo que está haciendo es desinformar al inversor promedio que no investiga y no se informa bien no tiene unas buenas fuentes para llenarse de miedo, de pánico y ver que al caer el mercado empiezan a vender y eso es lo que ellos quieren hacer que el mercado cripto caiga y comprar lo más barato posible para gestionar el total si es posible de todos la liquidez de Bitcoin o sea, de estos 19.157.737 Bitcoin ellos quisieran tenerlos todos pero ¿saben qué? no los tienen porque no es algo que puedan controlar usted como ciudadano como inversor particular si tiene unas fracciones de Bitcoin en su wallet no se las pueden sacar de ahí a menos de que usted las venda y si usted las vende es porque no está entendiendo en dónde está se está dejando llenar de pánico se está dejando contagiar del pánico colectivo y de la estupidez colectiva que es lo que ellos promueven para hacer que todo colapse y usted entre en pánico y venda y diga prefiero perder el 50% y no el 100% y ahí es cuando ellos entran y compran a los precios que quieren comprar ¿sí? aquí vemos como dentro de la página de Nasdaq ellos ya tienen su capítulo de cripto y no las están moviendo a todas se están moviendo solo algunas de las más importantes vemos como Ripple que es la moneda que ellos manipulan a través de la banca mundial la hicieron subir hoy un 10% ahorita acaba de bajar un pedazo pero ya había subido un 10% cuando estaba preparando el material para este video y de esta manera están manipulando ya el mercado y como no lo van a hacer si BlackRock es la empresa más grande del planeta ¿sí? cuando ustedes se informan les dejo los enlaces en la descripción del video BlackRock es la empresa más grande que nunca haya existido controla las bolsas de valores alrededor del mundo y Larry Fink que es su fundador es un manipulador de poder impresionante dentro de todo Washington y ha manejado presidentes ha puesto presidentes entonces cuando uno mira hacia el fondo de este tipo de noticias se entiende porque es que las los movimientos que hace Bitcoin son de este tipo ¿sí? si ellos van a entrar a operar ya sin sin andar en las sombras o camuflados como lo habían hecho sino ya entrar de frente quieren comprar el Bitcoin al menor precio posible eso es lo que ellos quieren simplemente con hacer esto entonces van a hacer mover y van a crear están generando ya un terremoto cripto para que caiga al mayor nivel posible para que ellos compren lo más barato que tengan en su en su historia entonces los invito a que miren aquí en Medium hay un artículo muy interesante que muestra como BlackRock en silencio y tras bambalinas es realmente quien mueve los hilos de la economía mundial y hacen este tipo de movimientos ellos realmente es una empresa del mal como lo describen aquí es una de las grandes compañías que manipulan todo a su favor a su conveniencia y difunden y crean pánico para hacer que las acciones caigan y todo llegue a los precios que ellos quieren comprar o han proyectado comprarse ustedes pueden seguirlo aquí les dejo el enlace en la descripción del video pero esta es una excelente fuente de información este investigador que comparte esta historia la publicó el año pasado en noviembre del 2021 y explica cómo funciona también hay un canal en YouTube que lo explica muy bien ahorita no lo tengo a Manu pero se los los busco y se los dejo como un comentario fijado en el video busquen simplemente a Larry Fink el CEO de BlackRock y van a entender por qué esta persona tiene todo el poder para poner presidentes no solo en Estados Unidos sino donde les pegue la gana y donde les convenga hacerlo entonces cuando uno entiende cómo se mueve la manipulación de los poderes en los mercados bursátiles y todos los mercados financieros BlackRock es quien mueve los hilos invisibles de todo absolutamente todo y quieren meterse ahora a controlar todo el mercado cripto y por ende controlar al Bitcoin y eso es lo que quieren hacer bajando el precio bajando el precio van a poder comprar miren BlackRock tiene una liquidez para comprar todos los Bitcoins que existen en este momento si se les pega la gana hacerlo lo pueden hacer en minutos es una compañía que tiene trillones de dólares de liquidez trillones y en este momento el Bitcoin tiene un market cap de 362 mil millones de dólares entonces BlackRock tiene presupuesto para comprar 10, 20 veces todo el market cap que tiene Bitcoin pero como siempre han sido usureros y saben cómo manipular los mercados ellos quieren comprarlo lo más barato posible y van a comprar todo el Bitcoin que esté disponible por la gente que entró en pánico y salió a vender entonces esto es lo que quería compartirles en este corto video les dejo los enlaces en la descripción del video por favor infórmense busquen no indaguen por sus propios medios no mastiquen ni traguen entero esta es una información que hay que saberla buscar y hay que saberla encontrar porque no está a la vista o sea esto no lo encuentran ustedes tan fácil pero ya portales financieros como Yahoo Finance les ha tocado salir a decirlo pero miren lo hicieron como 3 o 4 años después de cuando la información en algunas fuentes estaba disponible BlackRock viene haciendo esto desde hace muchos años ellos controlan toda la economía mundial entonces yo los invito a que se documenten se informen no se dejen llenar de pánico ni de ansiedad no se pongan a ver noticias falsas busquen fuentes fiables correlacionen y corroboren y traslapen la información de diferentes fuentes mínimo consulten 3 o 4 y no se queden con lo primero que ven en Twitter o en Instagram que son pues fuentes poco fiables de información y desen cuenta hacia donde va estos movimientos que actualmente estamos viendo en todo el mercado cripto si ustedes lo ven aquí Ripple lo hicieron subir detrás de Ripple está toda la banca mundial por lo tanto está BlackRock está Citadel está la fundación Circle etcétera etcétera entonces ellos mueven el mercado porque tienen la liquidez para hacerlo y si el usuario o el inversor final entra en pánico y coge a vender pues ellos compran lo más barato que puedan hacer y eso es lo que están haciendo van a sacudir el árbol para que caigan todas las manzanas posibles créanme que esto es apenas el comienzo ellos he visto órdenes de compra por ciento por quince mil por quince mil perdón quince mil bitcoins a diez mil dólares están pensando hacer caer el bitcoin a diez mil dólares entonces simplemente ellos lo que hacen es ver cuáles son los los soportes históricos que tiene que tiene el bitcoin simplemente hacen eso buscan los soportes históricos y dicen bueno la gente se la pasa mirando estas gráficas pongámoslos a a que se dejen llevar a los mínimos históricos entonces como aquí tenemos un mínimo histórico en diez mil y la gente ya lo ha avalado y muchos canales de de cripto información cripto la la tienen como como el el soporte a el próximo soporte a vencer nueve mil setecientos dieciséis van a hacer que el precio caiga ahí y si ese precio llega a romperse pues el siguiente es tres mil setecientos imagínense comprar bitcoin a tres mil setecientos dólares que eso es lo que ellos quieren hacer entonces de nosotros depende porque no nos pueden meter la mano en nuestras billeteras y sacarnos los bitcoin solo si usted entra en pánico y los vende es que los hace hace posible que ellos los puedan comprar entonces les dejo esta información para que la analicen la revisen recuerden que yo no soy un experto ni consejero de inversión ni asesor financiero eso sin información educativa e informativa los invito a que se cuestionen analicen busquen sus propias fuentes correlacion en la información y saquen y lleguen a sus propias conclusiones a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos